es es dom dimadon dueño del domodín de dimstil heredero de la fortuna del domodín de dimstil gracias a poco me fui cuatro días ni en cuenta killer la verdad soy de los fantasmones que te siguen desde hace tiempo dice oscuro gracias oscuro rodo pam vamos por unos tacos de carnitas te apuntas la verdad no se me antoja la verdad no se me antoja carnitas me gustan mucho las carnitas a mediodía a la hora de la comida con arrocito tortillitas una rica salsa pero 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 en la noche ya no wey go 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 el de los comandos wey el de los comandos del go 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 mi campaña favorita no mercy parroquia esos son los mejores son los mejores son los mejores los mejores cojo incendiarias muy muy atrás muy muy atrás Siento que tenían para chingarnos Con la instant kill wey Porque si tenían chance nos vomitaron wey O nos hubieran hecho un buen ataque para Para joder wey Joder su puta madre No se quien fue wey Fue Emiliano me metio a poco Hola Marcos Me ardo en los ojos Como desperdiciaron una pipe bomb Porque no había ningún puto zombie Ese Marcos es de Córdoba El chile ni cego Está buscando el Siempre defiéndose aquí wey Que onda Casey Angela Eres Angela Aquí también a Mr. Pat Ya veo que te lo tatuaste con muy buen ojo Pero ni había smoker todo tonto Pero hay veces que no O sea te la tienes que jugar así wey Yo jugaría a daño Yo la neta si jugaría A daño wey Cuando no tengo el soporte de la smoker Y más en esta mutación Me pude haber hecho una instant kill La cagaron Yo no tengo Lo bueno que no voy No voy No voy lento O sea estoy en rojo Pero voy Rápido wey No me voy arrastrando Por el desagrado wey Un chero chill se fue hasta el otro lado Cualquier cosa yo me sacrifico Pa' qué le vamos a estar pensando Uy 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 se llevaron a Gracias Eduardo Se llevaron a este punto wey Lo tiraron de la madre Gracias Eduardo Ojalá que les esté gustando esta Esta demostración de cómo nos van ganando Wey Soy yo Me están metiendo a poco los hijos de la verdad Pasados de chorizo No tengo un calorón Amigos tengo un calorón Estoy sudando demasiado wey Lo he platicado varias veces Ya saben Ya saben que De por si sudo mucho Y ahora con el calorón Que hace Me van a matar Oye por qué no me metieron Por qué no me metieron Por qué no me metieron Orlando Ah iba a decir Orlando si quiere guardarla Molo para navidad Para navidad Wey ahorita me estoy Estoy viendo La playera Amigos La playera Traigo una playera gris Son de esas playeras Que apenas sudas tantito Te mojas tantito Y ya se nota ¿No? O sea Wey estoy sudando A su madre wey Es demasiado Lo que estoy sudando De la axila No jodas Siento que ahorita Los ventiladores De mi compu Están Un poquito más Más rápido De lo normal Wey Más rápido De lo normal No tengo abanico Estoy tan viejito Estoy tan Pero tan viejito Que si tuviera un ventilador Aquí Aquí Cosa que no tengo Un ventilador sencillito De esos de 300 pesos 400 pesos Si tuviera un ventilador Y lo pusiera Mientras estoy aquí Me enfermaría Me enfermaría Wey De la garganta Y estaría Me enfermaría Wey Mi chargers La edad Amigo Pero bueno Pero bueno Fue el La edad La edad Bomba casera La maldita He dado Voy a tener que echar Un La especialidad De la casa Un rocket Minecrafteando Voy 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 Rocket Rocket Oh la bestia Wey Nada amigos Que buen Que buena jugada Ese se llama La especialidad Gordarda De la casa Beach Me pueden decir Mr. Curry A partir de hoy Nada No se Un gran poder Conlleva Conlleva una gran Responsabilidad Necesito Al Rápido Si, si, si Sale Si sale Si sale Si sale Si sale No ya no Estos muy lejos Daño Jugamos a daño Jugamos a daño Hay que rotar Hay que rotar Daño No mames Me la andaba boxeando A partir de ahora Me pueden decir Mr. Canelo Díganme Canelo Canelito Estoy bien Estoy bien Estoy bien De que fallo Estoy bien De que fallo Y me ataque Gracias Eduardo Muchas, muchas gracias Gracias Omar Aguilar Por el Superchat MX 19 dólares Hace rato Gracias Omar Aguilar Por los 19 pesitos No lo haya visto Gracias Muchas, muchas gracias Y igual Bendiciones Ahorita le vemos El amarillito Espérame tantito Porque se viene jugada Se viene jugada Pro Te la pongo de acá 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 Cuando estás más cerquita Mira Se regaló ¿Ya te la puse? Gracias Eduardo Yo no sé Yo no sé por qué En muchas ocasiones Wey Siempre Salen Wey Con el mensaje De que dejaron de manquear Gracias a nosotros No sé si son de las personas Que aprenden de los errores ¿Por qué? Porque yo la cago mucho Y voy tratando de dar un consejo De decir No hagan esto No la caguen como yo Y en cuanto a observación Ustedes van aprendiendo Wey Porque realmente No he tenido compañeros De inicio Que los jale Todos los días Para jugar Y les esté enseñando Y les esté diciendo Wey Siento que Muchos de ustedes Aprenden de O sea De mis errores Wey Aprenden de mis errores De mis cagadas Se la puedo poner acá Wey Espérame Espérame Voy a ver si te la puedo poner Wey Sigamos A ver si sale No salió Wey Lo intentamos Sí o sea Yo la cago muchas veces Y les voy diciendo Saben que no hagan esto Wey O es mejor atacar de acá Y la gente Aprende ¿no? ¿Por qué? Porque Luego también salen Con que Salen con que Les gusta mucho El tema De los atajos Pero pues Actualmente Los atajos No se pueden hacer Todos Son un poquito Los que se pueden hacer Sobre todo En cooperativo En mutación Como por ejemplo Tank ¿Verdad? No está chido Pero en versus Son un poquito Los que se pueden hacer Wey Me está quedando De ver La neta Wey Tengo mucho calor Wey Es desesperante Es desesperante No te angusties No, no me angusties O sea Yo solito me emperro Conmigo mismo Wey Porque Es que tampoco Me interesa No me interesa Mejorar en este juego O sea Ya Ya para qué Wey Aunque hubiera Una tabla De clasificación Oficial Hecha por Valve Me valdría Verga Wey Estar ahí Mejorando Estar ahí Es que quiero ser De los mejores No Me vale Madre Que chido Que ustedes tengan La iniciativa De ir mejorando Para que jueguen Con sus compas Pero pues Yo a qué Ya voy De salida Ya lo hemos Platicado varias veces Ya para qué Wey Y aunque tuviera La clasificación Perfecta Y tuviera Super chido Los servidores No wey O sea Chido por la gente Que la neta Si está mejorando Wey Mucho poquito La neta Qué bueno Ojalá que la rifen En los match Ya no Hace rato Un wey me decía De que hiciera Un Creo que fue Lo Lo Ya ni le respondí Porque ¿Cómo Voy a estar Haciendo un torneo? Wey Si nunca hice Los Los torneos De juegos De pelea U otras Madres Que son fáciles De De organizar Es que Por ejemplo Eduardo Aikos Que yo siento Que Entre comillas Entre comillas Como que es Lo más lógico Hijo de su puta madre Es lo más lógico Es lo más lógico Que se tiene que hacer En el juego Yo siempre soy De las personas Que la neta Si prefiere atacar De inicio Con el boomer Y hay gente Que no El boomer Lo meten mucho Después Y yo digo No mames O sea Ahí como que Entra la Ahí como que Puede entrar El debate Yo si prefiero Mil veces Un Un boomer De inicio Últimamente No me gusta mucho Hacer rocket Porque los jugadores Te matan Que no estás en el aire Ya te estás matando Mira No Buen ataque Buen ataque Buen ataque De ellos Buen ataque Buen ataque No sé por qué No lanzaron la 5 No lanzaron la 5 Lánzala güey La 5 No mames Ságanme paro No se entiende No mames Wey acabo Wey te mamaste Killer güey Se acaba de mamar La neta Se acaba de mamar Se acaba de mamar Sí La neta La neta Me da risa Me da risa que primero salió la membresía Que gracias Killer por la membresía Y también por el mensaje Ahorita lo leemos Voy a esperar a que pase la musica Yo siento que la No sé Me da mucho de calor No sé No se No se El tiempo que nos diste y los momentos Ya no lo leyó todo Dice los momentos Bueno ahorita lo leo Bien desesperada el voz No lo terminó de leer Mucho texto Le puso mucho texto Se pasó de verga Si ahorita lo leo A la bestia Mucho calor Mucho calor Gracias Ruffles por el superchat 2000 pesos colombianos Dice Killer Bueno viejón Ahí te faltó poner el monito El gorila Estos últimos días Que son 5 andaré aún de vacaciones Ya la otra entro Puede que ya no regrese y solo ande ya por otros rumos El motivo de este mensaje Es para agradecerte el tiempo que nos diste Y los momentos buenos Noches de madre Obviamente ya es despedida Es despedida Por algo lo pondrás En la escuela ya saben que a todos A todos A todos siempre les voy a desear el éxito del mundo Ojalá que la rompan Si ya no regresan Y no vuelvo a saber de ustedes Les deseo Que sean muy felices Que terminen sus estudios Por favor Terminen sus estudios Y desearles lo mejor Que tengan una vida Llena de felicidad De buenos momentos De lujos De cosas que ustedes puedan disfrutar No sé No sé No sé qué rollo actualmente con tu vida Como para que A lo mejor dices Bueno ya no voy a andar mucho por allá Voy a estar enfocado en el estudio Lo entendería Pero ya que digas A lo mejor ando por otros rumbos Y ya es como una despedida Desearte el mayor De los éxitos La neta Así que Cuídate güey Cuídate Y bendiciones para todos Todos los que me escucharon también Les deseo lo mejor Lo mejor de Sobre todo porque muchos son estudiantes Y también hace ratito Gracias a Rufles Por los copérnicos Los 2000 copérnicos Su primera compra Un super chat al Rufles Gracias Muchas gracias Sí, no sé güey No sé Él tendrá sus proyectos Sus planes Nuestro primer ataque feo Una disculpa Mi choza tiene gotera Es que no mames Yo he visto Yo he visto güey Yo he visto Hay de todo A ver Vamos a empezar con Siempre es feo Compararse güey Pero al final También puede llegar A ser una motivación El que te andes Comparando con otras personas No es sano güey No es sano Tú tienes que vivir Tu vida güey No mames No mames ¿Cómo no voy a atacar a Chuchín güey? ¿Cómo no voy a atacar a Chuchín güey? No sé dónde estaba Chuchín Eh Güey llevo uno de daño Oigan Oigan ¿Quién dejó aquí la cebolla? Ojalá que terminen sus estudios Hace poco llegó un vato Y dijo De que había terminado Su carrera ¿No? Y que ya estaba trabajando Y dije No mames La Eta Qué chido güey Que ya anda Chambeando güey La neta ¿Qué onda Ricardo Estoy seguro Que si abrimos la puerta Sonará una alarma Pero bueno Su mensaje fue Raro ¿No? Porque la Eta No me lo esperaba La madre La cagué La cagué Creo que eso podría ser Lo más satisfactorio ¿No Eduardo? Vivir De la carrera Que estudiaste Porque no muchas No muchas personas Son afortunadas güey A veces estudian Una licenciatura Una ingeniería Y ni siquiera se dedican A lo que estudiaron Están dedicando A otra cosa güey A lo mejor les va bien A lo mejor no Pero qué chingón güey Que No te pases de verga güey Sí hay personas Sí hay personas güey Hay personas que no güey Estudian Pues cuatro añitos Cinco añitos O más tiempo Y no No están haciendo Lo que les está gustando Pero aquí Hay algo muy raro güey Porque quizás No te gusta mucho La chamba Pero estás generando Una buena lana Un buen dinerito Es como que bueno Lo compensa Pero ahora imagínate Ganar un buen dinero Y estar chambeando De lo que estudiaste O sea Creo que podría ser De las mayores Satisfacciones Estarla rompiendo Güey No sé por qué Allá estaban bien Donde estaban Estaban bien Estaban bien Donde estaban Estaban bien Güey El equipo rival Tomó otra actitud O mi equipo Le vale verga No sé Güey Soy yo El equipo rival Está echando más ganas Y nosotros Estamos jugando más feo Ambas cosas Los espero O sea Ya no tiene caso Pero los espero Con wich No es que no se trata De 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 entre todas O sea Te debe De llamar la atención Güey Por lo que puedes llegar a hacer Por las cosas Que puedes llegar a hacer Güey Te llama la atención Pues podría estudiar esto Para trabajar en esto Y me llama la atención Güey O sea Desde ahí es Güey Pero pues ya vas a terminar David El día de mañana Se mamaron Esta vieja mamona Güey Che vieja mamona Nah güey Ah ¿Por qué güey? 19, 20, 20, 28 Nos mamamos Ojió 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 Yo estaba Castre y castre Y castre a la witch A ver si en una de esas Se alertaba Y no Ni me pilo Ni me pilaron Dice David Loquendo Y estoy sin chamba Acá la situación Está complicada ¿De dónde eres David Loquendo? Te deseo lo mejor Güey La neta sí Sí está feo Güey Que tengas tus Necesidades Y no No puedo Gracias Eduardo No sé cómo sea tu caso ¿Va? Se puso buena la partida Al final de cuentas No güey No estoy jugando sin ganas Gracias Eduardo Gracias Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Gracias Eduardo GC Por el super chat MX 30 dólares Gracias por los 30 pesitos Se viene güey Mira a mí me gusta La mecánica Puedo trabajar de eso A mí me gusta ver Muchos carros Y los motores Y no te llamó nunca Una Bueno no sé si estás estudiando Alguna ingeniería Sí Ricardo Córdoba El calor está muy feo Ya con todo Con todo Hay que llegar No han salido Los putos tanks Ya güey Go 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 güey No tienen ataque Güey No tienen No tienen ataque Güey No tienen ataque Vamos a ganarles la zona Güey La zona de acá abajo Sigan a su rey de reyes A su emperador Acá Acá ya tienen hit Pero no hay peda Güey Aquí está muy abierto Acá güey Acá 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 De aquí se la pelaron Limpien poquito Limpien poquito Tienen hit Tienen hit Nos van a atacar Cuando vayamos En el muelle Güey Aarón Qué fea defensa tienes Güey Aarón se está comiendo Todo El que es El pinche Nick Está comiendo todo Entra Tang Entra Tang Entra Tang No mames Bordeamos del lado derecho Bordeamos güey Bordeamos Bordeamos No chichi No, 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 no No, no, no Chichín Ando muy rochadito Estoy con ustedes Estoy con ustedes Está mal Porque siempre Que voy a ayudar Me arden los ojos Acá en Ecuador Acá en Ecuador Mi país Hubo muchos Atentados Por eso está complicado Me estresa mucho ¿Me podrías dar el consejo? Bro Siempre que consigo trabajo No puedo aguantar En ese trabajo No sé ¿Cómo, cómo, 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 cómo O sea Si te están dando la oportunidad Ya tiene chamba Y no aguantas Pues ya es otra cosa No es tu decisión Güey Si yo tuviera Una chamba Güey Que a lo mejor No me gusta tanto Pero pues Dices Ok El sueldo está más o menos Para Ahí llevarla leve No me voy a salir Creo que eso Sería lo Lo primerito No salirte Aguantar Lo más que puedas Depende Depende Hay gente que aguanta 5, 6, 7 años En una misma chamba Güey O sea Son de esas chambas Que le dedican Unos mínimos 5 años Ahí se mantienen Güey Y ahí güey Es que nada más Agarran 2, 3 meses Y dicen No, a la verga Güey Esto no es para mí Güey O no me gusta O no sé qué Pero No solamente les pasa eso En una chamba Güey Les pasan todas Güey Y güey Es que neta Están rota Y rota Y rota Y rota No, esto no es lo mío Es como a la verga Eso no es lo suyo Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Una Dos Tres Más o menos Más o menos Güey Dice LT Boys Mexi Intenté usar lentes Con micas amarillas Ya no me molestan Los ojos De alucinar Siento tiempo En la computadora Yo antes tenía unos Creo que se los regalé Al gordito Pero ya F güey Pero no uso lentes Actualmente no uso lentes Tampoco paso mucho tiempo En la computadora Dos Dos horas y media Dos horas y media Cuando estén abajo Cuando estén abajo Cuando estén abajo Parece como si Le hubiera dicho Ataquen aquí En el lugar más Es culero Güey Buena le pinche En la moda Dice killer Viejón Deje entrar En otra partida Al menos a la última Antes de desaparecer Así de chill Y arpa navidad O no Salió el nuevo Arc En game pass Para navidad Si quieres killer Obviamente con mucho gusto Lo haríamos Si quieres jugar Si te invito Te tendría que invitar Chuchien Porque yo no estoy Josteando las partidas Pero si No mames Si güey Si Ya ni todo Ya ni todo Estaba juntito Viejo 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 ¿Y por qué te vas a desaparecer? O sea No sé Se me hace raro Se me hace raro O sea Ya te da guada Venir para acá Es que no entiendes Yo no entiendes Pero yo no sé Por qué no atacan Buen jockey Buen jockey Ojalá que te salgan Killer Fíjate Yo también había dicho Algo más o menos De un proyecto Voy atrasado Por dejadez Voy atrasado Voy atrasado Ojalá que lo pueda terminar En abril Ojalá Ojalá que lo que te vas a desaparecer Ojalá que lo que te vas a desaparecer Así de chill Y ART Pa' Navidad O no Ahorita te Ahorita te invitamos La última de Killer Va a ser así La última partida de Killer La despedida Ya saben Y lo he dicho varias veces Hasta Killer se enoja Cuando lo vuelvo a decir Hablando de despedidas O sea Con contexto Esto no hay pedo La cague Ataca el morado Hasta la puta Cable de mi despedida Pero pues sí Yo también Ya voy de salida O sea Ya no me No me emociona Tanto Vio como que Me da Me da igual Y es normal Nada es por siempre Por siempre He estado pensando En abrir mi negocio Buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena En nada Es por siempre Pues el equipo Es apendejo Iban bien Iban bien Nada es por siempre No Ya no Ya no Es partida Ganada Se apendejaron Traigo toda la axila Traigo toda la axila Mojadita Pero no nada más Es Dos Tres Centímetros No mames Es como Es un chingo A poco Ustedes ahorita No andan sudados Del ardillo No andan sudados Del ardillo Terminando Obviamente Me voy a bañar Terminando Obviamente Pero ahorita Que termine Todavía falta La partida De killer De la cola No más Team cola Team cola Sudada Voy a jugar Con la me 16 No No Mentira Al chile Si quiero ganar La partida Voy a jugar Con Escopuerca Como que se aloca En limpiar Va Funaron Al Dumb Dimadon No tienen Ataque Lagot Copuerca Si Winter Nine Si sale La alerta Nada más que sale Para navidad Pero si sale Carnal Gracias por los Diez pesos Diez pesos Nada es por siempre No Si te vas a jugar Una va a ser Dark Carnival Que valga la pena Tu despedida Que valga la pena Tu despedida No quieres jugar Una defunción Mucho campaña Bueno a Londrito Si me gusta defunción No defunción Si me gusta Prefiero defunción Que sacrificio Defunción Es mejor defunción Que sacrificio Acabo de tirar Un facto Tírate un facto Acabo de tirar Un facto Minecraft Es mejor Es mejor Ahí está la alerta ¿No? ¿O qué le elija? Tranquila Ahorita elige la campaña Gracias Winternan Por el superchat MX 10 dólares Gracias Winternan Muchas gracias Por la Winternan Muy fresca Su nombre Winter La madre La madre Todo por ayudar Le valió verga ir a ayudar Y vean La que tú quieras Si quieres batalla final La batalla final Eso me pasa Eso me pasa por ayudar Al chavo del ocho Tenía que ser El chavo del ocho Mejor personaje Mejor personaje del chavo del ocho Aparte Don Ramón Esa pregunta es muy difícil Tendríamos que hacer Una tier list Del chavo del ocho Dejando a un lado Dejando a un lado Kiko No Kiko Kiko Guácala Guácala Te gusta el chavo del ocho De hecho La respuesta correcta Era Guácala Te gusta el chavo del ocho A mí no me gusta ¿Por qué a los mexicanos No nos gusta El chavo del ocho La mayoría Bueno es que No quiero Generalizar Pero porque Hay mucha Raza Mucha banda Que odian Y desprecian Yo no lo desprecio Pero porque a la gente Le caga O a los mexicanos O a uno que otro mexicano Así le cagan El chavo del ocho Y en Latinoamérica En general En general ¿Por qué será? No mames ¿Quién me disparó? Se pasa de verga Es que nada Nada más cuando Bueno no sé Si siempre sale Don Ramón En los capítulos La verdad Don Ramón Era Era Goz No pasa nada David ¿Cómo se come ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Obviamente Porque ya no iba a hacer nada La familia peluche Un asco Hay buenos chistes De la familia peluche Hay buenos momentos Pero no Soy anti Familia peluche En mi época La vi O lo vi La familia peluche Hola Fernanda ¿Cómo estás? Bonita noche No sé Donde quiera El maestro Longaniza Era de los God El maestro Longaniza Don Ramón Siendo que también Ñoño El señor Barriga También Tenía sus buenos momentos Ñoño me cagaba La Popis Me cagaba Kiko Me cagaba La Chilindrina No sé La Chilindrina No me la puedo No mames Me van a hacer Los municipales No aguanto nada Así que ahorita Agarra rápido No Chamaqueado No También le pensé Mucho Le pensé Un factor Este ataque Siento que no sirve De nada Este ataque No sirve De nada Este de aquí Pero como tengo Que atacar Con mi equipo Pues ya Wey ¿Por qué Estamos jugando Así de mal? ¿Por qué Jugamos mal? No entiendo El equipo El equipo rival Piensa que nos va a dar Voltis Y nos van a dar Pero está muy perro Está muy perro Flotó por el tank Y nos va a dar Y nos va a dar Los guardas Y nos va a dar Skiller Skiller ¿Qué onda Mech? Ayer fue mi cumple Me la pasé bien Qué bueno Isaac Qué bueno Qué bueno Que te la pasaste bien No hay nada más bonito Tener un bonito cumpleaños Alrededor De tus amigos Familia Que todos estén bien Y la neta También es culero Pasar un cumpleaños Yo una vez Si pase un cumpleaños Wey Bien culero Es el único Cumpleaños Que he pasado Muy muy culero Traía pedos Traía pedernales Minecraftianos Y la neta Si fue un cumpleaños Que al final Me valía verga Pero Como que dices No mames O sea Pasar un cumpleaños Y tener Esas situaciones Ahora imagínate Alguien que la pasa mal Todo el rato Pues si está culero No te pases De verga Defiéndeme 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 Buenísimo Buen ataque Buen ataque Buen ataque Te la pasaste Chido Lo que más disfruto De un cumpleaños Es la comida Al chile Lo que más disfruto Es la comida Wey La comida La comida La comida En los cumpleaños En donde le echan ganas Porque también hay cumpleaños Es que la gente Es buena Para su comida Ya wey Go 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 Ya 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 Como sea wey Como sea Go 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 El tank La tiene fácil A menos de que se bugue El El tank Y no lo maten Solamente así Solamente así Ahí volvemos Ahorita voy a invitar A Killer Si es que todavía está acá Wey Necesito ayuda Me duele tanto Que no No, y le tocó a Devil Devil si juega con el tank Ya, ya fue wey Aunque Creo que Aunque estuvieran en verdes Ya no hubieran hecho nada A los supervivientes Porque si le sabe wey Al chile si le sabe Sí, Chuchi Vamos a jugar otra Pero no sé si tienes A Killer Para invitar No, sí, sí Se puede wey Se puede jugar otra Me voy como a las Diez y media O once Todavía no sé Puro laggeado Puro laggeado Me tocó Sí, Chuchi Perdóname Es más Te hice que Hice que gastaras Luz wey Perdón wey Perdón Perdón A poco así me quedó La configuración Ya, merengue Siempre se me borra Es estado terminal No hay botiquín No es vanilla No, somos vanileros Ah, otra cosa También que tengo que Bajarles al sonido Porque según yo Está muy fuerte Una vez que se me crashea Le tengo que poner Como en 20 Y bajar la carga Ahí me dicen Si se escucha bien No se escucha mal Pues ya R Saludos a Alex Que andan jugando acá No mames Puto Alejandro Me mató Pinche Alejandro Se pasó de riata No puedo creerlo Se pasó de lanza Alejandro El que se llama Vodka Me mató No puedo creerlo A ver si ahorita Con el charger El charger Nada Saco gordo Saco gordo No hice nada Llevo dos ataques Chato Güey El charger ¿Qué hace tú? Ah, vale 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 No te había entendido Adentro de casa Me va a tocar a mí Ponte trucha Porque lo voy a sacar Arriba Ya wey No mames No mames Me tapó Me tapó un spawn Ya que también Entra el hunter El hunter El hunter El hunter El hunter El hunter Estoy jugando bien culero Tres ataques Tres ataques Tres ataques Tres Oh tu No Pause Nos falta un jugador Wey ¿Quién quiere jugar? Chuchin! Invite a Chuchin Chuchin anda conectado Chuchin anda conectado Ya. Te invité Pregúntale a la de Bronchames. Sigue rackeado. Pregúntale a la de Bronch. No hice nada, güey. No hice absolutamente nada, güey. Fallé. Mis ataques principales los fallé, güey. ¿Qué onda, Mr. Pato? Bien, gracias. Cansadón, pero bien, gracias. Sí se metió. Ah, sí se metió. Sí se metió así, andando. Voy cargando. ¿Por qué no se quita, eh? Siendo que no se quitaron, güey. Me caga eso, güey, de que a veces no nos vomita. Avanza, avanza, chuchín. Tú avanza, tú avanza, güey. Tú avanza, tú avanza, güey. Tú avanza, tú avanza. Yo te limpio, güey. Yo te limpio. Vente para acá, Bronchita. Vente para acá, güey. Avancen, avancen, avancen. No planten, no planten, no planten, no planten. Voy a recargar. Ya, güey, go, 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 go. ¿Quién bosca te ha picado? ¿Vamos ahí con Hunter? ¡Joder, con puta madre! ¡Cuál es la madre! ¡Muera! ¡Vamos con el ácido! Seguimos limpiando, seguimos limpiando Mucho común, mucho común, mucho común ¡Ay, qué joderse! ¡Me estoy cogiendo un bosqueo del pinte! ¡Ya, güey! ¡Baja, baja, baja! ¡Limpie! ¡Sigue limpiando, sigue limpiando! ¡Abas con el gordo! ¡Sigue limpiando, limpiando, limpiando! ¿Me agarras, Mocker? ¿Me están a aventar? ¡Buena, chico! ¡No, no, no! ¡Go, go, 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 go! ¡Cargando! ¡Te bajan rápido, Polchita! ¡Te bajan rápido! ¡Te bajan rápido, Polchita! ¡No me digas que comí todo el puto ácido! ¡Paro, güey! ¡Paro, paro, paro, paro! ¡No me digas! ¡No me digas que comí todo el puto ácido! ¡No me digas que! ¡Bueno, Aaron! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Deja de darme! ¡Sale, Dulcecita! ¡Cuídate! Suerte en el trabajo y que estés bien Y a ver si al rato nos llegas un ratito Habrá una posibilidad de jugar contigo Si es que hay slot Lo más seguro es que los tenga reservados ya, güey Eso era hace ratito, güey, pero pues no se metieron rápido Si hubieran llegado antes Hubieran sido, pues, de los primeritos, güey Nadie se metía Ya cuando empiezan a llegar los que son más constantes Pues ya, sé que son partidas seguras Con ellos, güey Es que es lo que me gusta, hay jugadores que igual no me gusta mucho Como juegan, pero sé que no se salen Sé que todo el rato están ahí O se puede confiar en ellos O sea, son jugadores Que no raguean, güey Y eso me gusta Eso me gusta, güey, eso me gusta Una Dos Ya Güey, pero porque tardan demasiado, güey No tardan O sea, una vez que ya entra uno Todos los demás, güey Con todo, güey ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo estás? Sí, es que no se trata de distractor No se trata de uno por uno Es todos de jalón, güey Todos de jalón, güey No sé si hacer daño al lugar A ver si me dan el tal Es que Alejandro ahorita tiene buen ping Buena, buenísima, güey Buenísimo, buenísimo La carga La tienes fácil, güey La tienes fácil, la tienes fácil, güey La tienes fácil, güey La tienes fácil, güey No te pases de verga, güey Está Alejandro, güey Alejandro sí subió su juego Y más ahorita que tiene el mejor fin, güey No, no te regales nada No te regales nada ¿Qué es el tiempo del mundo, güey? Buena, güey Ya la tienes, ya la tienes, ya la tienes Ya la tienes, güey Mata primero, mata primero a Rochelle Mata primero a Rochelle, güey Te están bailando, güey, no mames Ya, güey, ya, ya, ya Güey, no puedo creer No puedo creer, güey, que te mataron No mames Lo regalaste bien culero, güey Es que sin soporte No, es que, no, siento que te piste el, no sé Ni pedo, ni pedo, ni pedo Pero es que ya no tienen que pasar, güey Son tres, estuvo bien en matar, güey Pero tenía chance de meterle focus al que estaba tocado, güey ¿Quién estaba tocado? Pues el coach, güey Es que como que dividió la piedra O sea, solito se dividió, güey Y después no supo qué hacer, güey Ya, güey, ataquen, ataquen, güey Ataquen, ataquen, güey Te da tiempo de otro, eh Te da tiempo de otro No, mames, yo no estoy haciendo ni verga, güey Pero es que yo siento que el tank la tenía fácil Eh, sin soporte, güey Mató a uno, güey Juntos, güey Juntos, 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 juntos Juntos, güey Los cuatro, los cuatro, güey Espérate, chuchín, güey Estamos diciendo que juntos, güey Güey, estamos diciendo que juntos, güey Una, dos, tres ¡Go, go, go! Es una puta mamada Es una puta pendejada, güey En serio, güey Es una mamada, güey Ya, no es tiempo Ahí, 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 güey Es que no están... Miren Nos están haciendo los puntos que ya no tenían que dejar pasar, güey Ya, güey, go, go, go Ya, güey, go, go, go Dale, güey, dale No están dando la madre, güey No están dando la madre, güey No podemos... Si no lo haces, no lo cuentas ¡Cargando! Gracias, paisana Qué una killer, ¿cómo estás, güey? También el Covenant Ya, güey, go, 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 go ¡Aviva! ¡Venga, arriba! ¿Cuál es Virus Killer? ¿Cuál es Virus Killer? Hay quien merga me decía No, güey, no hice nada Güey, muy feo, güey, muy feo Hicieron buenos puntos Es vomitona, creo, ¿no? Sí, es vomitona Es que Polsita lo jugó de la verga, güey La neta, su tan estuvo muy culero, güey Güey, ¿por qué le vas a los verdes si tienes a uno dañado? Eso sí no lo entiendo Es que por eso mismo las partidas se ponen más perras para nosotros, güey Porque jugadas que son clave, güey Para que ya no hagas más puntos, güey El Charger de Alex No sé a quién le tocó a cerrar Aquí al número uno, al número uno Atrás, güey, atrás, Chuchín, atrás, atrás, atrás No mames, güey, se comió una mequita rocada Esa o era para ella o era para mí, güey Ah, vénganse, vénganse Para acá atrás, para acá atrás, para atrás No, no se metan, güey No se metan, eh, güey Yo siento que no, güey Pongan atención a los de atrás, güey También a mí me hacen paro, güey Pero no se metan, no se metan Güey, el tang está acá arriba El tang está acá arriba, güey Chuchín, vete con ella, vete con ella Focus, 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 güey Dale, güey Dale, 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 güey Si el de Polsita estuvo culero Este dijo quítate que ahí te voy, güey Trocha, eh, trocha, trocha Porque hay que dar voltis, güey Me gusta jugar primero como superviviente, güey Aguas, 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 aguas Está el gordo atrás, güey, está atrás Ya, güey, venganse, venganse, güey Ya, güey, go, 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 go ¿Sabes qué? Lanzo vomitona, lanzo vomitona, güey Vámonos, vámonos, vámonos Tienen hit, tienen hit No, güey No, ya, la verga, la verga, la verga, güey, la verga, la verga ¿No usas comandos, Pol? No tienes ningún comando, ningún Ah, no No, nunca la verga ¿Damos voltis? Sí No me chuchín, tienes para empujar, güey Chuchín, tienes para empujar, güey No, es que aparte no lo mataste, güey Te tardaste un chino Aguas, aguas Te tardaste un chino, aguas, aguas Te tardaste un chino, aguas Te tardaste un chino, aguas No, me cago Güey, es una pendeja No me para, es que güey Va, no, 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 no Teníamos para llegar los cuatro, güey Fácil, güey Facilísima, eh, güey Sí, pero no me confío, güey Con este equipo no me confío, güey Eso oculta me voy a tener que salir con la golcopeta No le piensen, güey No le piensen, no le piensen, güey Voy a salir, me hacen paro Voy a salir, güey No, ya no, F, ya no, ya no Quítense de ahí, quítense de ahí El Charger ya está spawneado, eh, güey Ya, güey, chingas, man Ya, chingas, chingas Chingas Ya, güey, go, go Go, 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 go Güey, ya, go, go, go Espérate, chuchín, güey Cuide, cuide, cuide Hijo de puta madre No pueden hacer la puta instan Vamos con el smoker, güey, vamos con el smoker, güey Buena Güey, a mí me habían dejado atrás, ¿o no? O sea, me habían dejado vomitado, güey Si hubieran tenido soporte me la chingaban Ahí, güey, ahí, güey Ahí, güey, ahí, güey, ahí, güey Ahí, güey, ahí, güey, ahí, güey Pero está del otro lado, creo, güey Pero está del otro lado, creo, güey Apagar la puta, güey Me cagga Vamos con el carro, que es troll, eh Stroll, es troll, es troll, es troll Primero limpiamos, primero limpiamos, güey Primero limpiamos, aguanta, aguanta Primero limpiamos Acá hay balas incendiaria, güey Ya, güey, go, go, go Lanza tu pay, vamos Bueno, lánzala atrás, güey Si quieres atrás, güey No mames, Aarón Le estás haciendo la mamada, eh, güey Le estás haciendo la mamada, pinche Aarón, güey No por nada es el puto sabotaje, güey A ese güey siempre le gusta jugar del sabotaje, güey Le gusta poner la situación complicada, güey Pensaba que nací ayer, güey, que no me di cuenta Bajen, 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 bajen No, 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 vaya Tiene un hit, güey Agua, tiene un hit, eh El goro está arriba, güey No lo veo, pero está arriba, güey ¡Cuidado! Nada va a ser malo ¡Va a quien! ¡Va a quien! ¡Va a quien! ¡Juntos! ¡Cargando! ¡Maten a los zombies, wey! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Atrás, atrás, atrás, wey! Yo te tanqueo, tú vete, tú vete, tú vete ¡Juntos, wey! ¡Juntos, juntos, juntos, wey! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Me doy esto! ¡No mames! ¡Y estos balazos qué pedo tú! Cuídate Cristian que estés bien güey, cuídate mucho. Buena, buena, buena. Tenemos para hacer Einstein. Una mamada esto güey. Eh, gracias Alejandro Aquino. Muchas gracias por los 10 pesitos. Se te agradecen. Tenemos para hacer güey. A ver si pueden rotar eh, roten, roten rápido. No, si hay, si hay, si hay, si hay. Nada más el gordo, el gordo, el gordo. Chuchín de abajo. De abajo, de abajo, de abajo güey. Los demás afuera güey. Menos el... A ti que te maten rápido chuchín y lo rotas güey. Los demás arriba güey. No hay pedo, que te maten, que te maten güey. Buena, buena, buena eh. Aparte de vomitarse. Ojalá que sea ácido y lo escupes en, lo escupes en la escalera güey, la escalera. Escúpelo en la escalera güey, en la escalera, en la escalera. Cuando se estén entre subiendo y bajando, entre subiendo y bajando. Alejate un poquito más, alejate un poquito más y no te van a matar. Ándale, ahí güey, ahí güey. Ya güey, lánzalo, lánzalo, lánzalo. Gracias Alejandro Aquino por el Superchat MX 10 dólares. Gracias Alejandro Aquino, muchas gracias güey. También puede acercarse el Jockey, nada más para baitear. Nada, te pago. Nada, ni pedo güey, se intentó güey, se intentó, se intentó, pero pues no güey. Me mató muy rápido güey. ¿Sabes qué? Me mató el host. Me mató el host güey, si no hubiera sido diferente güey. Pero el Jockey es buena eh, el Jockey es buena güey, muy buena el Jockey güey. Muy buena el Jockey güey. Nos da tiempo de hacer otra jugada peligrosa en escalera güey. En escalera güey, en escalera güey. Joder. Che Nico me mató. En escalera güey, era en escalera güey. Cuidado, aquí. Trata de dejar colgado. A ver si uno se apendeja. Ni, ni pedo. Te baiteo, te baiteo. Voy cargando. Vamos, me llevamos cero. Estoy copiando un monstruo de 15. ¡Recarga! ¡Atentos! Solamente que juguemos con... Es que no sé si con Wechu. ¡Qué pedo! ¡Qué mamada! ¿Ahora quién me empujó güey? Qué estúpido. No sé si la van a asustar güey. Trae Naka. Ni creo que es el que tiene buena vida. No sé si la van a asustar el que tiene que pagar. Naja, no sé si la van a asustar. Es que aquí me queda que no hay una escalera. Buena, güey Buena, buena, buena Buena Sobre todo el Charger, güey El Charger fue el que se llevó el primero y no la cagó ¡Hace fácil, güey! Güey, el host, la neta, sí tiene ventaja, güey Porque me stunea todas a Alejandro, güey No, creo que fue así muy chingón Y yo también estoy jugando, güey Ah, no hay pedo, güey Yo pensé que ya había acabado el... El campo de la vida La piñetera limpia Nah, la neta, qué feo estoy jugando, güey, güey, o sea... Mi equipo se sacó la... Se la sacó y la puso sobre la mesa Porque gracias a ellos vamos ganando, güey No, gracias, amigo Intentamos hacer la instan kill al inicio No nos salió, güey Hola, Brian Buenita noche Yo por eso nunca hosteo, güey ¿Qué onda, Maruel? ¿Cómo estás? ¿Quién sabe, Spawn? Tengo dos mil, creo Dos mil horas Dos mil y tanto No he revisado No me clavo mucho con las horas No es como que el presumir mis horas aquí, güey Sea algo bonito No, 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 no No, 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 no Ya voy, ya, ya, activen Aparte de que Alon no agarró nada, porque le vale verlo Sí, creo que en el equipo rival se andan peleando bien, la verdad no, no sé qué No sé qué Ah, es que Alejandro está en el equipo rival, güey Alejandro a veces es tóxico Yo también soy tóxico, pero... Lo quemo, güey ¡Vamos, maratón! Back, 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 back ¡Atráns, atrás, atrás, atrás! ¡Para dos! 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 Pero hay que saber con quién ser tóxico, o sea, con alguien que juega versus y le hace a la mamada, ahí sí se merecen sus buenos vergasos, pero con alguien que no juega mucho versus no le puedes sentir mucho. La verdad, no, 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 o sea, y aparte si te llevas con las personas, o sea, yo a Chuchín pues no lo mando al carajo, ¿no? Y le digo sus cosas que hacer, wey, pero no me veo tóxico con Chuchín, contigo con... Aparte de ti, Aaron, ¿quién más es? Hay dos que les digo que se parecen y parecen gemelos, wey. ¿O son gemelos, wey? ¿Quiénes son? ¿Es Aaron y quién más, wey? Pero con ellos sí toxiqueo, wey, porque ya sé cómo son de mamón, wey. Ah, es Saúl, es Saúl, es Saúl, ya no me acuerdo. Saúl y Aaron son la misma mamada, la misma mamada. Pero estoy acostumbrado y me llevo chido. Aunque haga sabotaje, wey, me llevo chido, o sea, estoy acostumbrado a su forma de gocero. No me extraña. No me engane a su forma de gocero, no me guardo. No me engane a su forma de gocero. No, no me puede echaro. No, no me puede echaro. No, ¿es el hit más fácil? No, ni de... No, ni de... No, ni de... No, ni de... ¿Cómo que como pito? Que me encanta el chilorio O si Me re que te encanta Ay Dios mío Dice es el equivalente a Sergi Skellington 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 Es que yo con Skellington me llevaba muy bien La neta me llevaba bien Pero había momentos en donde A Skellington si lo traía de bajada O sea Siento que a veces si me pasaba Me llevaba pesado pero en el ambiente De la partida No yo siento que el tóxico De Xbox era nuevo Yo lo he repetido En varias ocasiones Como tenía El valor De putear a la gente Cuando la neta siempre he jugado feo Y más en Xbox No sé qué quieren hacer Sí Skellington en la neta se ha aguantado A baño Hasta eso siento que era Súper buen compa O sea no estoy diciendo Que para ser buen compa Tienes que dejar que otros te castren Pero era chido O sea Skellington Siempre ha sido chido No sé cómo está el vato Tiene meses que no hablo con él No sé nada de él Pero siempre le vamos a desear Lo mejor Pero Yo trato de no ser Tóxico en momentos en donde Es como por ejemplo Yo le dije a Chuchín Oye Chuchín Métete Ya es paro Lo invito No me voy a pasar de lanzo Estar cagoteando A disparar A día de que yo no estoy diciendo No voy a hacer Un tentato Ah solamente queda el chinardo Me voy a atacar ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¡Ya voy a atacar! ¡Ja, ja, ja! Güey, no se pasen de... No se pasen de lanza con Alex. Ahorita los voy a putear, güey. Porque la neta... Es que yo no supe qué estaban escribiendo, güey. Güey, tan fácil... Cualquier persona... Y este consejo va para todos, güey. Si un día se meten a un macho, güey. Y la neta, ustedes saben que no tienen tanta experiencia. Pongan en el chat. Güey, neta, no sé jugar. Si ven que la cago... Ahí. O denme consejos, o... No se lo tomen tan personal. O es de chilaquil, güey. Lo que sea. Pero ustedes pueden escribir desde un inicio. ¿Saben qué, güey? Hagan paro, güey. No vayan a estar ahí cagoteando, güey. Ah, ok. Ah, vale. Buena idea, güey. Buena idea, buena idea. Por ejemplo, en esta partida me toca con Alex, güey. Es que no se trata de... De... Analizar su juego, pero sí le puedo dar un consejo, güey. ¿Con quién me tocaron? Nico y Alex, güey. Vamos a ver qué tal nos va, güey. Limpiamos, güey. Limpiamos, limpiamos. Es que, güey. ¿Cómo voy a cagotear a Alex si... Una. No me llevo así con él, güey. Dos. Aunque me llevara... ¿Para qué, güey? Y yo sé que a lo mejor no juega mucho versus o prefiero jugar cooperativo. ¿Para qué le voy a estar diciendo y... Metiéndole en su cabeza a un chingo de mamadas del versus, güey. Que a él le interesan. ¿Para qué, güey? Obviamente, si veo que su tank es malo, lo voy a decir. ¿Sabes qué? Así como hace rato se lo dije a Paul, güey. El tank de Paul fue un asco, güey. Se lo dije, güey. Si Alex también suelta un tank, que para mí es malo, se me voy a soltar, güey. O sea, fuck. Voy a tirar, güey. Tienen menos dos, güey. Ya, crucen de una. De una, de una. Es que el pedo que se guardaba en la Spear, güey, ¿no? No la... Mira, acá había una Pai Bomb, ¿no? Había una Pai Bomb, no la agarraron. Limpiamos, primero limpiamos, güey. Limpiamos bien antes de subir, güey. Porque tienen instante. Lo más seguro, güey. Hay que subir la escalera. Vamos con el Smoker. Vamos con el Jekyll. No tenían Charger, güey. Bajen, güey. Aguas. Baja, 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 baja. Baja, güey. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Baja, 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 baja. Atrás, atrás. Con Bill, con Bill, con Bill, con Bill, güey. Con Bill. Ya, güey, go, 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 go. No hagan eso, no hagan eso. Más o menos, güey. La neta, más o menos, más o menos. Más o menos. No hagan eso. Más o menos. Más o menos. lo que ellos quieran mira Alex, te voy a dar un consejo no sé si me escuchas ahí Alex ahí arriba es difícil de spawnear, mira que entra el jockey a distraer y tú acá arribita wey, entra a distraer el jockey, entra ya ya, preparados wey ya también charge ya wey go wey ahí abajo, ahí abajo no le pienses mucho a Alex le piensa mucho wey, es el problema tenía para atacar wey no, no, no hay pedo wey no hay pedo le piensa mucho Saúl es del pedo wey siento que va a depender mucho del stand también ponle que a lo mejor tengamos defensa wey pero en ataque vamos a estar igual vamos a estar igual no, ni pedo por lo menos para quitarle el bonus nada, si nos quitan el bonus hizo uno de daño wey y se andaba quejando no de Alex nada, yo siento que le pensó mucho en el primer ataque wey nada más eso ah no, tuvimos bonus wey tuvimos bonus, que pedo wey ganamos el bonus ganamos el bonus a la bestia wey que pedo con esa canción wey me salió la del presidente Maynes 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 ah, voy a poner a cargar mi celular cuánto tengo ay, Dios mío va a estar buena la partida wey no le piensen mucho eh wey no le piensen mucho wey limpien, limpien, limpien wey, tiene menos uno y ese tiene menos charger limpien, limpien, limpien ya wey, go, go, go no te paves wey, el ácido hasta donde se expandió es una mamada no le pienses mucho eh wey activa, activa y nos metemos wey activa y nos metemos wey ah bueno, esperense después del ácido nos metemos aquí no, aquí, aquí, aquí hay armas quien sabe jesús yo digo que sí wey tienen hit aguas ya wey ya wey, go, 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 go ya wey, cruzense, cruzense, cruzense wey ahí están gánale zona, gánale zona no, 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 gánale zona wey gánale zona no, back, no wey gánale zona mejor wey wey, no mames me estás metiendo a focus ya wey, vénganse para acá vénganse para acá gánale zona eh wey si no le rushamos wey mete la focus y rushamos y no rushar Aaron, no, nico, 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 rushale no, ya no, rushen wey, rushen rushen wey, rushen, 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 rushen déjame zoom está gorda no lo íbamos a matar wey o sea no males no vete wey vete 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 Nos está regalando unos 50 puntos, ¿eh? Nos regalaran como 50 puntos. Sí, depende de nuestro tango. Ojalá que no sea un mal tango. Si es malo, pues ya ni te doy. ¿A poco mañana es la Champions? Ah, mañana es la Champions, ¿verdad, güey? Sí, ojito ahí, güey. Es importante el partido, güey. ¿Sabes hacer rocket, Nico? No, no te escucho, güey. Dejen que salgan. Que salgan bien, que salgan bien, güey. Podemos volver a las azoteas. Que salgan bien, güey. Vamos a atacar después del boomer, güey. Pero que salgan, que salgan los cuatro, güey. Ya, vomita, güey. Vomita, vomita. Ya, güey, ataquen, 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 ataquen. Güey, ataquen. Güey, tardó mucho, ataquen, güey, ataquen. Tardaste un chingo, boomer. Buena, pero tarde, güey. Buena y tarde, güey. No, mira, en pasillo, güey. Con Alex, en pasillo, con Alex, güey. Alex, en pasillo, güey. En escalera, donde tú quieras, güey. Pero tienes una con la Spearer. Tienes una con la Spearer, güey. No sé si fue buena. No sé si pegó su ácido. No vi, güey. Me bajé, güey. Güey, esta madre del fantasma es más que aquí, güey. ¿Eh? Ah, güey, no mames. Eso me caga de Lev, güey. Está mal diseñado de todo. Nada, mames. Venta, qué pendejada. O sea, no mames, güey. Qué pedo el juego. ¿Eh? Güey, qué pedo. No mames. Está juego asqueroso, güey. Lo que me caga. Ahí no lo marca tanto por la pinche distancia. Ya me había regresado desde antes, Rhin. Al refugio, tampoco me lo mató. Tienen otra para hacer con el ácido, eh, güey. Tienen para hacer otra con el ácido. Con el Charger y ácido. No me van a dar al tan, güey. Buena, eh. Buena, güey. Buena, güey. No tiene que... No tienen que rushar, güey. O sea, el tank, güey. El tank se la tiene que rifar, güey. Que no... No sé a quién se lo van a dar. A Alex, güey. Sé inteligente, Alex. Sé inteligente, sé inteligente, güey. Puedes soltar piedra. No, no te regales. Ya te rusharon, güey. Buena, buena, buena. Ya la tienes, la tienes. Buena, Alex. La tienes, güey. La tienes, la tienes. Todo con el verde, güey. Todo con el verde, güey. Buena, güey. Buena, Alex. Buena, buena. Aún no te iba a rushar, pero le alcanzaste el hit, güey. Buena, eh, güey. Buenísima, güey. Buenísima. Uno se le escapaba, güey. Uno se le escapaba y él solito lo alcanzó, güey. Supo resolver. La neta, supo resolver, güey. Por poquito. Yo también le iba a ir al que se estaba... Al que lo iba a rushar, güey. Al otro vato no lo oigo, güey. Esos hombres son los que resuelven. Ah, están hablando desde hace rato en el chat. No, así les puse, güey. Que no los he quitado, güey. Lleando mis instrucciones y nadie me está pelando. Yo bien emocionado. Ah, sí. Siguió mi consejo, güey. Ni me están pelando. Tranca, tranca. Primero limpiamos, primero limpiamos. Tranca, tranca. Es counter, es counter. ¿Abas? No está nada, güey. Yo la cagué, yo la cagué. Estamos dos y dos, estamos dos y dos, güey. Tranca. Dos y dos, dos y dos. Ya, güey. Sal, 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 sal. Vayan limpiando, vayan limpiando, güey. A la verga. Ese disparo fue nazi, güey. Nashi a Chiching, güey. Me quedo con el rifle. No, me hubieras dejado a la mano. Vente, Aaron, vente, vente, vente. No rompan la... No rompan aquí, güey. No rompan aquí, güey. No mames, hijo de su puta madre, güey. Vente, Aaron, vente, 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 vente. Ya vente para acá, Aaron. Ya vente para acá, güey. Ya casi sale, güey, esta madre, güey. ¡Abrimos cuerpo a tierra! ¡La verga! Estoy lanzando las paredes. ¡Vamos, vamos, vamos! Las tampo ahí, güey. Pásale, Alex. Pásale, 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 pásale. Pásale, Alex. Tú tienes vida roja. Tú pásale. Tú no te preocupes. Tú adelántate, güey. Necesito que tú te adelantes. Va, adelante, Alex. Tú tienes menos vida. Tú vas lento, güey. Tú no te preocupes en matar a los zombies. Tú pásate adelante nada más, güey. Esa es tu misión, güey. Aaron, no te alejes demasiado, güey. Tú vete, tú vete, tú vete, tú vete. Nosotros te vamos a tratar de tanquear, güey. Vete, 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 Alex. De todas maneras, ya estás tocado, güey. Vete, 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 vete. Agarro balas, aguanten. Vete, güey, vete, 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 vete. Juntos, juntos. Vamos bien. Así como vamos, güey. Tú por delante, Alex. De todas maneras, estás en rojo, güey. Tú estás rojo, güey. Asusta a la witch. Cualquier cosa es si está muy comprometida la witch. No, era para ti, güey. No, ya ni pedo, güey. Cuando sea eso, Alex. Si tú tengas poca vida, güey. Tú espántala, güey. De iniciativa. Tú espántala, güey. Lo van a matar, güey. Lo van a matar, güey. Buena, güey. Buena, Alex. Tú adelántate, adelántate, güey. Adelántate. Es que sí, güey. Esa iniciativa siempre ustedes tenganla. Si la witch está ahí, güey, espántala. O sea, no mames. Les va a bajar que nada de vida, güey. Está en rojo. Está acá arriba, está acá arriba, güey. No hay pedo, no hay pedo, güey. Te curo, te curo. Ya, güey. Avancen, avancen, avancen. Avancen, güey. Go, 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 go. Tenemos Golotops. Yo le estanqueo, le estanqueo, güey. Cuerpo a tierra. Tengo 65 de vida, güey. Vaya, 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 vaya. Sí, aquí ya es rushear, güey. Aquí ya es rushear, güey. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo, güey. No hay pedo, güey. Le robé unos 20 puntitos, güey. Le robé 20 puntitos, güey. Más el bono. O sea, en total 45 puntitos, güey. Ahí sí se pendejo. No sé quién es. Polcita, güey. Polcita, porque incapacito y hizo más allá. Ay. No hay pedo. Esto es de arma Buena Muy buena, muy muy buena La verdad wey, que daño hicieron 33, 38, 42 Y 1047 wey Es que aquí el pedo, sabes que cuando ya Estás bien tocado wey, el que te tiene El que los tiene que vacunar Es el Es el, como se llama, es el tank wey Trucha eh, trucha, que no los madruguen Que no los vayan a madrugar Tengan preparados sus ataques Ataquen wey, ataquen wey, ataquen Más o menos, más o menos, más o menos Me hubiera gustado que Entraga el, el Otra cosa Alex, tenías Spearer no, si tienes Spearer es de arriba Siempre de arriba la Spearer Si estás abajo te van a matar Es que creo que tenía Spearer pero la Ha spawnado en un camino amarillo Que inicie el El boomer wey, que vomite el boomer De abajo, de abajo, de abajo Si les llega, si les llega Wey, ataquen wey, ataquen, ataquen wey Los vi lentos wey Los vi muy lentos eh wey, los vi muy lentos Tenemos una del pasillo, ojalá que nos toque Charger y ácido wey Charger y ácido ¿Sabes qué Nico? Danos tiempo, danos tiempo wey Danos tiempo wey, ya donde puedas vomita uno wey Porque necesitamos los zombies wey No, ni pedo wey, ni pedo wey Se intentó, se intentó Que era lo importante wey Ni pedo wey, ni pedo Buena eh wey, muy buena Por eso puta madre ya me andaba cazándose wey Por eso les digo que los gorditos son importantes wey Porque son los que atraen a los zombies Y están chingue, 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 chingue Juntos eh, juntos, juntos Mira si quieres ya inicia El gordo de que ya inicie el buber wey De Aaron Donde tú te sientas cómodo Donde tú te sientas cómodo wey No lo comprometas Nah, que puta falsedad wey Bueno, bueno, ataquen wey Nah, ni pedo wey Ni pedo wey, te fallé wey Te salí ¿Sabes qué? Si no ya hay que meterle focus a Bill Y ahorita está la witch Hay que jugar con la witch, eh Ya casi Ya casi, ya casi Si no con la witchita Te la van a ganar, eh wey Alex, spawneate ya Spawneate Alex Ándale wey Acercate a la witch Ya wey, ataquen Buena wey Buena, 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 buena Cuando menos incapacita ese cabrón Yo siento que no tendrán que estar Haciendo estos puntos Ya vomita Alex, porfa Donde puedas, donde puedas Si puedes de arriba, de arriba Buena wey Buena, buen, buen charger, eh Buena wey Buena, buena, buena Buen vómito también wey Todo bien wey Defiéndeme, 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 güey Buena Muy buena wey Y aparte me tocaba hacer ¿Qué tal? Muy buena, verdad, güey Gracias por ver el video. ¿Voltis de ellos? Puede ser, güey. Puede ser, puede ser. Yo siento que depende de este capítulo, güey. O sea, si nosotros jugamos bien, güey. Se va a poner tablas. Y le sacamos doscientos y tanto de ventaja, güey. O sea, si es una ligera ventaja, pero... Con todo, güey. Este diría que es el capítulo más importante, güey. Porque si llegamos, ya le hicimos. Pero si nos traban luego, luego, ya fue, güey. Trucha en la defensa, Alex. Siento que te estás comiendo muchos ataques, Alex. Trata de anticipar más, güey. ¿Qué van a hacer, güey? Ya, güey. Go, 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 go. Go, güey. No tienen ataque, no tienen ataque, güey. Go, 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 go. No mames, puto. Go, güey. Go, 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 go. El boomer de ellos la cagó, güey. Estaba muy juntito. Nunca se spawnen junto a su equipo. Si no... Pasa eso, güey. El Charger me pudo haber madreado, Alex. Te estás quedando muy atrás, güey. No mames, güey. Atrás, atrás, güey. Atrás, 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 güey. Atrás, ahora sí. Back, back, back. No te pases, güey. Ya mamamos, güey. Ya mamamos, güey. Ya fue, ya fue, güey. Atrás, güey. Hasta atrás, güey. Hasta atrás, güey. Hasta atrás, güey. Me telefocus, güey. Me telefocus, güey. Me telefocus. Focus, güey. Focus, focus, güey. Focus. Focus está... Buena, levanta, levanta rápido, güey. Rápido, tico. Rápido, rápido, rápido. A mí, güey. Me levantan a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. Buena, güey. Buena, 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 buena. Buena, güey. Gracias. Ese puto tank no me lo esperaba ahí, güey. Muy grave. No lo escuché antes, neta, güey. Lo quise enfocar, güey. Fue como reflejos de... Atrás, güey. No me dejen solo, güey. No me dejen solo, güey. No ves que yo no tengo vida, güey. Y activen, güey. Activen. Pero no, no, no. Mira, mira. Acá adelante. Nos vamos acá adelante, güey. Acá adelante, acá adelante, acá adelante. ¿Dónde va Alex? ¿Dónde va Alex? Lánzala, vomitona, Alex. Lánzala, lánzala. Atrás. Y ya vámonos, güey. Vámonos, son puntos, güey. Vámonos, 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 güey. A mí en esta ya me despachan, güey. Ya no tengo otra opción, güey. Ya aquí me muero, güey. Son puntos, güey. Los necesitamos, güey. Aguantame, güey, aguantame. Si te puedo hacer pago, si te puedo hacer pago. Tú vete con Alex. Tú vete con Alex. Tú vete con Alex. Levanta a Alex, nada, nada. Nada, buena, güey. Buena, 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 buena. Son buenos puntos, güey. Son buenos puntos, güey. Ay, Dios mío. Necesito ayuda, pero ya mismo. Güey, el tank no lo vayan a regalar, güey. No lo vayan a regalar, güey, el tanquecito, güey. Trucha, eh. Trucha, trucha, güey. Ya, güey. ¡Go! 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 Ojalá que me lo den a... Lo hice bueno, güey. Recarga. Tranca, eh. Tranca, güey. Tranca, tranca, tranca. No te vienes a quemar, güey. No te vienes a quemar con las latas. No te vienes a quemar con las latas, güey. Chamaquete, chamaquete. Chamaquete a Bill, güey. A Bill, a Bill, a Bill. Lo tienes, güey. Lo tienes solo, lo tienes solo, güey. Divide, 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 divide. Ya mamaron, ya mamaron, güey. Ya mamaron. Güey, las podías entrar, güey. Güey, el que le toque al Hunter... El que le toque al Hunter, que mate. Que mate, güey. Que mate al del... Al del suelo, al Hunter, al Hunter, güey. Ya. Ya buena, güey. Muy buena, equipo. Buena, buena. Buenísima, güey. Que no te baile, que no te baile, güey. Buenísima, güey. Buenísima, güey. Buenísima, güey. Buenísima, güey. Buenísima, sí. Buen tank, buen soporte Y la cagó el de adelante Buenísima, no me confío todavía Tenemos una muy buena Ventaja para hacer estado terminal Pero ya saben que no Yo no me confío Yo no me confío hasta que diga GG, tu equipo ha Ganado Las cosas como son Que onda Luis Ángel y también a Gael Bueno, es que yo no me confío Saúl, hasta el final No sé Mariano Creo que hay una opción ahí Cuidado ahí Cuidado aquí, cuidado aquí al salir Aguas No te adelantes Alex Ojo ahí No te hicieron mucho daño El boomer está abajo El boomer está abajo O acá atrás de esta madre Ayúdenme, ayúdenme Limpie, limpie Limpie la zona Limpie la zona La jugamos acá wey En camioncito Acá wey, acá, acá Síguenos Síguenos, acá wey Alex y Nico Véngase para acá wey Aquí wey, aquí Aquí Alex Vente, vente Acá, acá Están metiendo focus aquí Chucky 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 Qué asco Alex Alex, tú trata de limpiarnos lo más que puedas de zombies wey O sea, lo que más puedas de zombies tú limpia wey Es tu misión Limpiar a los zombies wey Por favor Lo más que pueda wey Paró, paró, paró No tardan en salir No tardan en salir wey No tardan en salir al tanco Agarren balas Agarren lo que quieran Pero no tardan en salir ya wey No hay recursos Nico Es estado terminal wey Ah Pensé que querías otra cosa ¿Entró? ¿Entró de allá? Atrás, atrás, atrás Aguas con los containers Aguas con los containers Aguas con los containers wey Aguas con los containers wey Aguas con los containers wey Aguas eh Échense para atrás Para atrás wey Para atrás wey Aguas con los valores que cabrán Recoo El pedantito Él es el impostor Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo wey Viene conmigo wey Comigo wey paró Joder su puta madre wey Está muerto, está muerto, güey. Buena. Buena ya con esos GG. Ganamos, ganamos, güey. Balas y otra vez donde estábamos. Balas y donde estábamos. No sé quién fue el time. Chinardo o Chuchín. Gracias, Alondrita. No sé si sonó la alerta, no sé. ¿Me disculpan? No sé si sonó la alerta, no sé si sonó. ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Me han dado! ¡Eh, ayuda! ¡Ah! ¡Demiendo! ¡Vas a vivir! Buena, eh. Es que el hijo de puta me metí a Focus. El Charger me regalé mucho. Si no me ayudáis, voy a morir. ¡Ah! ¡Ah! Yo voy a morir, güey. ¡Gracias, Alondrita! Me van a matar. Gracias por la membresía. Es que no sé si no sonó la música, no sé. Está muy metido en el todo. Me olvidé de todo. No sé qué me mató el Smoker, güey. Es partida de Gigi, güey. Pero, güey. A ver si no le cae en la mollera a alguien. Si Nico det... No, ya nada, güey. Ya, F, güey. Nico no creo que le meta mucho a Focus, güey. Me estaría muy perro, güey. Que lo maten solito. Te aconsejo que te quedes cerca de tu equipo por si te agarran, güey. Está atrás del Conteina. Cabo, quiere meter Conteina. Espera soporte. ¿Por qué no confía en él, güey? Espera soporte. Espera soporte. Buena, eh. Te dio tiempo. Uy. Hiciste lo que pudiste y te la rifaste, güey. Ese es Peter, güey. Ese es Peter. Fue la... Obviamente ya ganamos la partida, pero... Por protocolo... Ya saben que la jugamos, güey. Ya saben que jugamos el... El match hasta el final, güey. ¡Miren! ¡Me he echado el ácido Alex. ¡Miren! ¡Me he echado el ácido Alex! Cuidado Eh, colegas, si llenaís el asuncito, saco de aquí Alex, ¿dónde está, güey? ¿Dónde está Alex con el Peter? Hubiera atacado desde hace rato, güey La estonidad del boomer hubiera sido buena, güey Que asco, güey, quería atacar al que estaba solo Pero no quiero Vamos a ver a quién le dan el tango Gracias a Luis Ángel por el pen El pen drive Muchas gracias No dispares Hay armas Venga, cándico, aquí a Kicha maquillamos a uno Aquí atrás y aquí atrás Al que está sentado, al que está sentado Gracias Luis Ángel por el Super Chat Pen 1 Gracias Luis Ángel Muchas gracias Se escucha abajo Es que a lo mejor tengo muy fuerte el juego Y nadie me dijo No será eso, güey Güey, traigo al equipo un lado No, 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 no No me hubiese No me hubiese No lo hubiese Rífate la wey, con todo. Con todo, con todo. Bien verga de verga. Bueno. Buenísima. Buenísima wey. Buenísima wey. Fíjense, si le bajaron algo de vida, pero pues realmente no... No, GG, güey. No, GG, güey. Y todavía me matan. Ya, güey. Ya, maten la... Gracias, Andy, también. Muchas gracias. Voy a ir al baño, güey. Espérame tanto. No, no, no. Gracias.